Uno de los retos de la educación es la implementación de las tecnologías digitales en la educación superior, pero no se habla simplemente de una integración, sino de una implementación significativa donde se puedan desarrollar competencias, destrezas, una nueva pedagogía para que sean formados unos estudiantes que estén preparados para el mercado laboral. Entre los retos que también existen es la implementación de nuevos modelos educativos como el e-learning, el bi-learning, el u-learning, que son estos nuevos modelos que tienen una implementación un poco más apropiada hacia las tecnologías digitales y gracias a ello se pueden desarrollar destrezas tanto estudiantes como profesores. En ese sentido también es importante mencionar que uno de los retos que siempre está presente son las nuevas metodologías académicas, porque en la pandemia lo que se hizo fue implementar las metodologías presenciales hacia la virtualidad, pero esto dejó una grande brecha en la apropiación real de las tecnologías digitales. Entonces es importante para que los estudiantes puedan desarrollar tanto competencias directas como competencias transversales en virtud de la utilización de las tecnologías digitales. Entre otros de los retos que normalmente siempre se encuentran es el acceso al internet, acceso a infraestructura, la brecha digital que siempre tenemos, entre otros. Entonces es importante pensar en políticas públicas que vayan desarrollando e implementando nuevos mecanismos, nuevos procesos que puedan solventar estos retos, tomando en cuenta que cada vez se está digitalizando más la educación, la sociedad, formando conexiones, comunidades virtuales. Si bien es cierto, en 2008 se puso en vigencia la constitución, la nueva constitución. En esta, a partir de ella, se establece que el Estado está a cargo de la regulación y el control de una educación de calidad. A partir de este marco se establece en 2010 la LOES, la cual tuvo reformas en la época de Lenín Moreno. En ese contexto, en todo este periodo que les he mencionado, se han implementado las estrategias, por ejemplo, la 2.0. Que esta estrategia era la creación de políticas sectoriales que tenían como objetivo que se implemente de manera real y accesible el uso de las tecnologías en la educación. Entonces estaban fomentando capacitaciones, implementación de infraestructura. Esta estrategia 2.0 fue implementada en el periodo del expresidente Rafael Correa y la cual respondía al Plan Nacional del Buen Vivir de la época del 2009 y el 2013. Otra implementación que se hizo fue en el 2018. Se suscribió un convenio de cooperación entre la CENESID y el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, donde también se promovía que se realice una implementación de infraestructura y capacitaciones a docentes. Cabe mencionar que en la LOES, en el artículo 107, se establece que se debe tener una educación de calidad con una visión prospectiva. En cumplimiento de esto, varias instituciones de educación superior, tales como la CENESID, el CEASES, instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, se juntaron para trabajar una agenda al 2035 de Políticas Públicas de Educación Superior. En esta, uno de los ejes principales que se toma en cuenta es no solo la implementación de las tecnologías digitales, sino cómo estas son utilizadas para el desarrollo de investigaciones, la implementación de infraestructura, el desarrollo de contenidos. Entonces, teniendo una visión prospectiva, contamos en el Ecuador con una agenda 2035 de Educación Superior. El acceso al Internet es indispensable en varios ámbitos, sin embargo, es fundamental en el ámbito de educación, ya que esto se garantiza una educación de calidad, ya que se puede tener acceso a información, recolección de datos, procesamiento de información, y esto se puede convertir en conocimiento. Entonces, el Internet es clave para la educación, para el aprendizaje. En ese sentido, según el INE, en 2023 solamente el 62% de hogares contaban con acceso al Internet y el 33% tenían acceso a algún dispositivo electrónico. En este sentido, también es importante tomar esta brecha que queda de acceso y muchas veces nosotros lo entendemos como la brecha digital. Sin embargo, esto tiene muchos más conceptos como el analfabetismo digital. No simplemente es el no tener acceso a un dispositivo tecnológico, sino no solamente no saberlo usar, sino no desarrollar competencias. Entonces, es importante mantener en cuenta que no solamente es un 62% que tiene acceso y existe una brecha, sino va más allá, porque las personas, los estudiantes, no pueden desarrollar competencias digitales. Es importante mencionar que normalmente el concepto tecnología digital y las TIC son utilizados como sinónimo, lo cual es erróneo, ya que las tecnologías digitales es un concepto mucho más amplio, que contempla las tecnologías de información y comunicación, TICS, contempla las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, TAC, y las tecnologías de enseñanza y participación, TEP. Además, a través de las tecnologías digitales no solamente hablamos de un simple acceso a la información, si no se desarrollan, esto que se llama competencias digitales, que hay competencias digitales tanto directas, que es el procesamiento de información, la investigación, la búsqueda, y las competencias transversales que se puede utilizar en varias disciplinas, que es el pensamiento crítico, la creatividad, una visión a largo plazo. Entonces, al hablar de tecnologías digitales, es un concepto muchísimo más amplio. Esto también utiliza la inteligencia artificial, el Big Data, el procesamiento de información. En el caso de las TICS, es un concepto un poco más específico. Esta solamente se relaciona con el uso de las tecnologías digitales, teniendo al Internet como su producto estrella, lo cual es un poco limitado. Entonces, es importante entender que ahora en la actualidad se habla de tecnologías digitales, que abarca todo y sobre todo las tecnologías digitales ayudan para el aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes. Mi experiencia como alumna es satisfactoria, considerando que existió un acompañamiento de los docentes, desde una nueva pedagogía, existe el acompañamiento y el seguimiento por parte del docente, lo cual permite nutrir y es un aporte real hacia el producto de investigación. Además, como investigadora, me siento realmente satisfecha, considerando que se puede investigar en varios campos. En este caso fue la educación y la integración de las tecnologías digitales y como el Instituto de Altos Estudios Nacionales, es una IES que especializa a los profesionales. Existe siempre un seguimiento, un acompañamiento y esto también permite el prestigio de la universidad que en otras instituciones públicas le puedan dar apertura a uno como estudiante para que pueda realizar estas investigaciones. Entonces, se pasó básicamente de todo lo que se aprendió aquí con los docentes de la teoría, se pasó a la práctica. Entonces, como investigadora realmente tuve una experiencia enriquecedora.